Desde Pousa Internacional a Mauta Mi pueblo en la penumbra de la montaña está perdido Mi pueblo entre las faldas del zarazada está dormido Mi pueblo viejo, mi pueblo, mi pueblo mío Yo no te dejo, yo no te olvido Y me voy lejos por las montañas, el aire fresco de tus campiñas Bañas tus calles con el rocío, lluvia que cae en el viento frío Y en santa noche soñas de día, eres esencia, eres poesía Esta es tu inspiración, Jesús Gutiérrez Álvarez Para la tierra que nos vio nacer, como te quiero pausa Música Mi pueblo en la penumbra de la montaña está perdido Mi pueblo entre las faldas del zarazada está dormido Mi pueblo viejo, mi pueblo, mi pueblo mío Yo no te dejo, yo no te olvido Y me voy lejos por las montañas, el aire fresco de tus campiñas Bañas tus calles con el rocío, lluvia que cae en el viento frío Y en santa noche soñas de día, eres esencia, eres poesía Internacional amauta, para que nunca te olvides Música 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 Gracias por ver el video.